Gracias. I got supplies. Upstarted people! One of them! Two guys. One one one! ya que me entreno ya que me entreno ya que me entreno ¿qué es el ámb notorious para esto? ¿ac�� llegar a las manos? que las personas ricas y si y yo y y y y Vale a ver el juego Coe, dice. El 26 de tuini. Ay. 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 Ay ay. Ay. ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 No, 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 no. ¡Dale el reto! ¡Sure,順unos notos! ¡¿Ya, bro?! ¿Por qué murió? Y nos deja ir a la 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 O eras necesitas ir a la 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 la. ¿Qué suena le un persona? Hay que entrar a la 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 ¡Hasta que estaría bien! Si walke y aller, se muere un año. ¡Quára la la. Crueco para la la la. ¡Triple! y todo el DNHP ¿Dónde está el DNHP? ¿Dónde está el DNHP? ¿JI. ¿Quién lo no sé si saben que los. ¿Cómo estánados bien para ellos? ¿Quién lo kantóbranos cuando esté en la relatriz오�acles? ¿Eh? ¿Quién es el mío hacia quien está...? En esa distinction también meadamente abrílamos todos. ¿Pandahe? ¿Bot me ha caído? 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 por ti Es que ha quedado ¿P الا!!!! Lasenía es la regga simple No tienes Saintây ¡Pengalías! ¡Pengen tiene Welt de los Atlántas! ¿Comostoffas en Faculty? Estamos englylados Así que ascojo mathismo Dudulloote ii indian también es bengali ahora ahora este tipo de camper ahora estás viendo estos sonidos pero este es como es tan grande tu opinas de que te envíes tu opinas de que te envíes tu opinas de que tu opinas ah 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 ¡ managing a mic floating on the other hand.. Ahora harder ¿لم importa? Bien, ya. No me ha gustado el canal, pero casi 70% de los comuns. OK, OK. Me han gustado el canal, más de los comuns. Quiero dejaros detenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hay en el canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habbar el canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, I am coming, I am coming here too. I am coming here too. That is good too. Take care of yourself. Heal has heath. Fust-ed. I will kill you. I will fight. ¿Estás allá? ¿Estás allá arriba? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Estas que te mataste? ¿Estas que te mataste? ¿Estas que te mataste? No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. es si decía que a alguien oni a may son y y en frente esta persona no se sabe que tú también no se sabe que tú también no se sabe que me voy a matar me voy a matar me voy 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 ven me voy yo porque ¿que qué te vas a ir por fin estoy ¿Se pueden den un cuartel o un metro? Sí. ¡Me golpeaste! ¡Esta abuelo! Sí no. ¡Me golpeaste! Tú metas eso. ¿Qué es Karel? ¿Vector? ¿Vector? ¿S-12? ¿Vector? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era el cámara? ¿Qué es el rindar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 pero esto es muy divertido, pero esto es muy divertido en este área de este área de este área y el área de este área de este área es decir que todo el área de este área voy a estar en el área de este área i got supplies ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Los! 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 ¿Esto es el otro? ¿Qué? ¡Los! 여�so' ¡Los! ¡Los! ¡Al Record! Mi M.G. ha perdido Mi M.G. ha perdido ¿Por qué? M.G. ha perdido M.G. ha perdido M.G. ha perdido ¿Para quién está? ¿Para usted? Bueno, está en la ciudad del marco I que enquista Los chicos están llevando a fetas Se pratar consume Nomás la cama No te estás ende saint Yo lo puedo ir a teacher this man ¡Suscríbete! 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 No tenemos mucho votos, no tenemos nada ¿Dónde está el golpe? ¿Dónde está el golpe? ¡Dónde está el golpe! ¡Dónde está el golpe! Oh, oh, oh Están estos dos hermanos en el enemigo Entonces, yo estaba buscando algo Yo estaba buscando algo en el momento la gente la gente que el arma allí ¿hieres que el arma allí? hh hay se destruye ya le de una i asi con una memoria no 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 no. ¿Claro que me va? Dos nudo c补óo ¿Para que me haya leo? ? ¿Claro? ¿Claro que no estoy? ¿Claro? Clicico, ¿Claro? en ese sitio, la gente hay en el lugar de 2 en el lugar de 2 ¿Cierto? 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 ¿No? ¿Cierto? ¿Viste? ¿Cierto? ¡No! ¿Está en el truque en el truque? Sí, estaba en el truque en el truque. No, 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 no. No, 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 el troque en el truque será el truque. ¿Está bien aquí? En MQS ¿Dónde hay MQ? MQS también hay MQS ¿Dónde hay MQS? ¿еюсь, yo puedo TheveryO, ¿Dónde hay Mky? ¿ limpo prophetic? ¿Dónde se repete? ¿Dónde se repete en CoreTheVa? ¿Dónde en CoreTheVa Vlib ¿Dónde tendremos la실? ¿Dónde tendrá más los derechos? ¡Suscríbete al canal! 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 ok vamos a ir a esta 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 ¿Esto va a hacer? ¿De la parte? 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 ¡Aquí esta! ¡Crunte! ¡Prosero! ¡Protemos por 1 de la puerta! ¡ije bien! ¡Protemos en la puerta! ¡No! ¡No anuncias al apoyo! ¡Smoque! ¡Vamos! ¡Digamos! ¡No le hagas! ¡Smoque! ¡Smoque! ¡No le hagas! ¡Este ahí! otra vez mi petita me pongo me pongo no me voy a morir me pongo a smoke me pongo a smoke Oh ... Oh ... ¿Y qué ediste un Jaime ? It's like ... ¡Vamos a dejar de temerlo! ¿No importa? ¿Mi contra? ¿Como! ¿No se parece? ¡Avajos ahí me dejó! ¡Vamos aquí! así es vamos de Zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Tiene también el arma? ¡Sí! ¿Tiene que darme un poco? ¡No, no, no! ¡Equipado! ¿Qué pasa? ¿Qué me ha quedado? ¡Fuck, fuck, fuck! No, 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 no soles. No, 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 no. Ay, no... Es que... ¡Equipado! ¡Ah, no! ¡Equipado! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pues le dieron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No to99! ¡Ah, ustedes fueron! Ah, OP-Bist ¿Tenzo bien? ¿Tenzo bien? ¿Tenzo bien? Ah, ok, ok Ok, ok, I'm going to be in a night, ok? ¿Tenzo bien? ¿Tenzo bien? One second, one second ¿Tenzo bien? 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 y 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 ya Ya esta 2 minutos y y ¿Qué W Vielen? ¿Qué W ¿Qué W